Siempre nos habla claro que la revisión, ahí hay tertulia entre oficiales, José Nieve, Angerrano Martínez y Yeset Díaz. Dos, uno, no más, no más en la cátedra. San Germán acaba de sacar victoria, acaba de robar y aquí se está formando, aquí se está formando. Ahí está Kenneth Farid y Eddie Cassiano, Kenneth Farid y Eddie Cassiano, ahí está Eddie, está Kenneth Farid.